Música Eres un ciudadano ruso y compras un ticket para ver un espectáculo teatral. Sentado en tu butaca, escuchas ruidos tenebrosos. Son ellos. Más de 40 terroristas chechenos ingresan al teatro y los ves caminar entre los pasillos. Tienes miedo y sabes que las siguientes horas serán terroríficas. Confías en la seguridad de tu país. Pero lo que no sabes es que, luego de 4 días como rehén, quienes debían cuidarte utilizarán como técnica de ataque un dañino agente químico que pondrá en peligro tu vida. Ahora solo debes aguantar la respiración y esperar que los implacables Petsnaz hagan su trabajo. Aguanta, resiste, la pesadilla ya llegará a su fin. ¿Pero qué fue lo que sucedió en las aproximadamente 100 horas que duró el operativo? ¿Qué llevó a las autoridades a aprobar la ejecución de un nocivo gas a sabiendas de que pondría en riesgo la vida de los rehenes? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del brutal asalto del Teatro Davroska en Moscú. ¿Estás listo? Pues entonces, comenzamos. El 23 de octubre de 2002 no fue un día más en la capital de Rusia. La República de Chechenia estaba disconforme con la presencia en su territorio de las fuerzas del país presidido por Vladimir Putin. Exigían que se retirara a Nias y Darfín a la Segunda Guerra entre ambas naciones. Ante la persistencia del conflicto, movimientos extremistas comenzaron a tramar una potente represalia. Fue así que Moisar Barayev, líder guerrillero conocido como Selimanov y fiel defensor del movimiento separatista, planificó punto por punto el ataque a la famosa edificación ubicada en Moscú. De esta forma, entre 40 y 50 terroristas enmascarados ingresaron al establecimiento y dispararon con rifles de asalto que ocasionaron el estupor de quienes estaban disfrutando del espectáculo. Ofrecieron una pronta libertad a los más de 70 extranjeros que se encontraban en la sala, acción que comprobaba que se trataba de un problema personal con Rusia. Luego de tomar a más de 850 personas como rehenes, declararon que si las Fuerzas Armadas no abandonaban suelo checheno en una semana, dejarían sin vida a los secuestrados. Una hora después, los captores liberarían a algunos de los niños, embarazadas y adultos de procedencia caucásica. Luego de varios minutos, cumplieron con la promesa mencionada anteriormente y dejaron ir a aquellos que no habían nacido en suelo ruso. Curiosamente permitieron el uso de los teléfonos celulares con el objetivo de que los rehenes se comuniquen con familiares, agencias de noticias y canales de televisión para solicitar que el ejército no ingrese al teatro. De lo contrario, lo harían estallar en mil pedazos. Como si se tratase de una película de Hollywood, en medio de la madrugada y logrando sortear la prolífica seguridad que protegía la zona, una civil de 26 años llamada Olga Romanova se presentó ante los terroristas. Lleguemos a un acuerdo, basta de jueguitos, liberen al menos a los niños, fueron sus palabras. Los chechenos no sabían si se trataba de una pobre ebria o de un agente de las fuerzas locales. Segundos después, la joven increpó cara a cara a Barayev, quien no dudó en dirigirla hacia el sótano y ejecutarla. El calendario marcaba el 24 de octubre y de esa forma comenzaba la segunda jornada de esta desagradable secuencia. Las negociaciones no avanzaban y el escenario solo conducía a un toma y dame sin un posible final. De la negociación no solo participaba el sector militar, sino que también lo hacían figuras públicas y políticas. Incluso Mikhail Gorbachev, ex presidente de la Unión Soviética, se ofreció como intermediario. Los chechenos pidieron el ingreso del cantante y miembro del parlamento, Yosif Kapson. No hay desesperación ni pánico entre los rehenes, manifestó el artista. Luego de que se concedieran sus pretensiones, permitieron la salida de una mujer con sus hijos. La tensión creció cuando la banda liderada por Selimanov solicitó la presencia de Ahmad Kaderov, jefe de la administración pro-Moscú de Chechenia. A cambio entregarían a 50 secuestrados de origen ruso. Pero el líder se opuso a contribuir y dicha transacción no fue realizada. Se acercaba el tercer día y la prensa estaba pendiente de la primicia. Si algo sucedía en ese recinto, ellos debían ser los primeros en enterarse. Consciente de esto, Varayev solicitó cámaras de televisión dentro del establecimiento para hacer escuchar su voz. Podemos resistir tanto como se nos antoje. Estamos aquí para morir. Queremos un fin definitivo de la guerra y el retiro de las tropas rusas de Chechenia, declaró el líder guerrillero. A su vez, le dieron la oportunidad de expresarse a una de las rehenes, la periodista Ana Adrianova. Pedimos a la comunidad mundial que presione para que Rusia retire sus tropas de Chechenia. Si quieren ayudarnos, difúndanlo. Eso nos salvará la vida, rogó Adrianova. La tercera jornada pasó entre angustias, con integrantes de la Cruz Roja que entraban para entregar alimentos y atender a quienes sufrían alguna dolencia. El 25 de octubre fue el día en el que Vladimir Putin perdió la paciencia y envió a las Fuerzas Especiales Spetsnaz a que terminaran con el tenso panorama. Esta brigada estaba secundada por los grupos BIMPEL y ALFA. Entre los armamentos generales utilizados por la fuerza principal en este operativo, podemos resaltar los fusiles de asalto AK-74, AN-94 y AK-103. También contaban con pistolas PB y APB calibre 9,2 milímetros. Por último, debemos mencionar los cuchillos de combate especial NR-2, que poseen el llamativo accionamiento de un dispositivo automático capaz de lanzar la hoja con una fuerza bestial. Pero el arma que nadie esperaba en esta letal fuerza era el que iba a darles la victoria en esta salvaje batalla. Bajo un estricto plan algunas horas antes del amanecer, los reflectores de la entrada fueron sorpresivamente apagados. De pronto, un peligroso gas comenzaba a invadir la totalidad del teatro. Esto comenzó a dañar no solo a los terroristas, sino también a los rehenes. Con una acción cuestionada por gran parte de la parcialidad rusa al día de la fecha, los Spetsnaz demostraban que estaban dispuestos a todo. El tiroteo duró poco más de una hora y el equipo militar ruso dejó sin vida a la mayoría de chechenos que se encontraban dentro del Davroska. Un pequeño puñado había fallecido con anterioridad a causa de intoxicación por el gas. Pero no todas eran buenas noticias. Rusia sabía que la estrategia era arriesgada, pero la veían como la única manera de frenar semejante desbande. No obstante, lo que seguramente no esperaban era que más de 130 rehenes resultaran muertos a causa de su polémico agente químico y que 700 civiles terminaran con graves heridas. Varias horas después, las palabras más esperadas se hicieron oír. Vladimir Putin pidió perdón por no haber podido salvar a todos, pero se hizo imposible y advirtió que nadie será capaz de poner a Rusia de rodillas. Quien decidió apoyar estas palabras fue Javier Solana, alto representante de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad común. Se ha usado una técnica que hubiera utilizado cualquier país tal como cabría esperar. Dormir a la gente. Quien no estuvo de acuerdo con el accionar elegido fue la rehén y periodista Ana Adrianova. Mientras el gas ingresaba al Teatro Davroska, la periodista imploraba piedad al gobierno local. Lo vemos, lo sentimos, estamos respirando a través de nuestras ropas. Comenzó desde afuera. Es lo que nuestro gobierno ha decidido. Que nadie debe salir de aquí vivo. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte. ¿Crees que es justificable el accionar de las autoridades rusas? ¿Piensas que el fin justifica a los medios a la hora de salvar a la población? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir conociendo las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video. ¡Gracias!